¿Ora Berserker anterior? Así que me cuido de la muerte, por algo. En verdad, yo si me pongo a mirar cuántos materiales tengo, yo creo que tengo para otra Berserker fácilmente. Sí, sí, seguro. Tienes demasiado mineral. Tengo demasiado. En general. Tengo demasiado. ¿De qué? Demasiado. Demasiado. Tienes demasiado, demasiado. O sea, yo en plan... ¿O sea que te refieres? Estoy haciendo una cantera, en plan un shorter, desde la capa, creo que, ciento y pico hasta la menos 60 para que me quepa todo. Demasiado. Cuando empieces a cargar ese... Sí, no, no. Yo te avisaré para que no estés. Sí, ni te lo he... Tienes que tal, pues, cierto. Porque mi ordenador lo aguanta. Pero el tuyo no lo tengo. Y bueno, y lo aguanta porque estoy en lunar, ¿eh? Lo aguanta porque estoy en lunar. Pero he probado estar aquí sin el lunar. Y voy a... A 30 FPS, ¿eh? 30 a 20. Yo no sé, pero... Algo tocaron en el servidor porque a mí no me andaba mal, boludo. O sea, tenía sus días, pero... Sí que es cierto que a mí antes me ha dado un bajón al entrar y he dicho ¡Uh, qué raro! Pero solo me pasó al entrar. ¿Vos sabes que no me llega el Wi-Fi de la capacidad máxima del Internet? O sea, no sé si ahí es igual, pero acá, por ejemplo, tenés en el mismo servicio tenés los 2.4 GHz y el de 5 GHz. Y el de 5 no me llega a la PC. O sea, bueno, no tengo el cable. Pero igual me... Son 90 MB las que me llegan, tío. Así que no me puedo quejar de... O sea, de estar jugando con 8 o 7... Eso te iba a decir yo, ¿verdad? Buah, ya no va a volver a pasar lo típico de estar hablando y de repente que desaparezcas. Es verdad. O sea, puede pasar porque me sigue cortando la luz, Dios. Bueno, ya, pero... Pero una cosa es la luz y otra cosa es el Internet. Pero era increíble, boludo. O sea, no... No podría haber estado jugando tranquilo y estando en disco al mismo tiempo o mirando un directo o... Ahora, por ejemplo, si quisiera, podría poner música que es algo que no... O sea, antes no podía. No sé, si ya te digo, si tú antes estabas... Incluso un poquito mejor que yo hace unos años porque a mí no me llegaba ni siquiera un mega. O sea, yo sobreviví en la época de PlayStation 3 llegándome cero con ocho megas. Creo que eran. Pero... ¿De qué cable, digamos? Porque acá te decía ocho megas pero... medio mentira. De cable. Ojalá de cable. Puro wifi. Porque... Porque yo recién ahora tengo fibra, por ejemplo, que es lo que baja a casa. Sí, yo también tengo fibra. Bueno, encima el día que vinieron a instalar fue un viernes a la siesta, digamos. A las tres de la tarde, ponele. Joder, de esto que dicen mira, me alegro por el internet. Hijo de puta. Y... Yo lo enviaba a los chabones, o sea, ya estaba terminando de enviar de hacer un trabajo. Sí. Y... Eran 10 gigas de video, ponele. Y bueno, se fue a los chabones y dije voy a probar la vez que van. Yo 10 gigas literalmente tardaba día y medio, dos días. Y lo mandó en 10 minutos y fue como ok. Claro. Y dije ¿y ahora qué hago? Y tú en plan estoy acostumbrado a hacer tiempo mientras esto hace cosas. Ahora que no necesito hacer tiempo, ¿qué hago? Ya, tal cual. Hasta cuando yo mandaba algo, chaval, como la subida yo tenía un mega nomás de subir. Si a mí me has intentado enviar cosas y cuando lo hacías era como ahora vuelvo. Pero tal cual. Te quería mandar algo y quedaba ahí una imagen que te quería mandar en disco. Tardaba media hora. Bueno, y eso cuando se enviaba y no te daba error. Me acuerdo una vez jodir, te enfadaste muchísimo. Pero muchísimo. Porque estuviste como 15 minutos intentando enviar un archivo, no sé si era una foto o qué era, y a los 15 minutos te dio error. Encima lo sobre todo que me acuerdo que no hacía nada. O sea, tipo, no lo cargaba, no se cancelaba, no me dejaba hacer nada. Claro que es en plan, aunque sea. No sabía qué hacer con la rabia. Sí. Lo que me falta es mejorar el PC un toque y ya estoy. Yo te pongo como ejemplo. Yo cuando era pequeño y empecé en YouTube, ¿vale? Yo subía vídeos cortos. O sea, yo era de los de Call of Duty, ¿sabes? O sea, una parte de Call of Duty ¿cuánto puede durar? ¿Ocho o diez minutos? Pues yo me pasaba en la mañana, o sea, yo me despertaba para ir al colegio ¿vale? O a primero de la ESO y dejaba subiéndose el vídeo a las ocho de la mañana y más o menos a la pues a la hora de comer daré por hecho. Es cuando se terminó de subir. Un vídeo que no llegaba a 1080 ni siquiera porque no existía o sea, el tope era 720. Y era una locura 720. Sí, joder, era como ¡buah! La gente va a flipar con este pito game llamado Modern Warfare 2 o Modern Warfare 1. ¿Tú te acordás del Warcraft? Sí, claro. Bueno, ¿viste que se podían descargar las dotas? Sí. Bueno, ¿viste que las dotas no pesaban? La más buena con más calidad podría llegar a pesar un mega. Poner. Eso no viste, no lo sabía porque no me acordaba, pero... en ese tiempo tenía no tenía internet fijo o de cable, tenía como una especie de pendrive que le ponías un chip de celular y agarrábamos con un amigo... No me acuerdo cómo se llama, no sé qué, es portable. Sí, algo del 3G, no sé qué miedo. Sí. Cuestión que salíamos con un amigo a jugar al basque tipo a la siesta, o sea, la comíamos y nos juntábamos y íbamos para el basque y poníamos a descargar una... ponerle música y una dot y rogar que cuando llegues te guste la dot porque si no perdiste el día entero y la descarga. Y rogar que la música no sea porno, porque podría pasar, El momento... ¿El emule? Momento de Ares. Ah, Ares. Es que había muchos. Es que... Sí, sí. Es que había muchos. Guau, yo me acuerdo de la época del Ares tuve un momento muy incómodo. Sí, sí. Tuve un momento... Era un mundo de posibilidades. Sí, sí, sí. O sea, tú... Eso era como una ruleta rusa. Tú sabías que una bala era un disparo. Pero tú le dabas a descargar de todos modos. En el mejor de los casos te descargabas porno. En el peor, un troyano. Un porno con troyano que mientras mirabas en porno te distraías y el troyano siempre lo tanto. Hacía un poco... Un movimiento muy en su nombre. Muy troyano por su parte. Solo que el caballo de Troya, pues, bueno, a ver, era distinto. ¿Qué recuerdos de mierda? Que más o menos en esa época también es cuando conocí Minecraft. Porque acababa de salir. Te paro cuando hablaban mal de Minecraft y decían que era una porquería. Yo no me escondo. No me escondo. No, yo no hablé mal nunca de Minecraft. Yo decía que era una mierda. Yo lo que hacía, ¿vale? Yo tenía un grupo que era super hater. ¿Vale? Del Minecraft. Yo jugaba a Minecraft. Claro, yo era un chavalín. Entonces, ¿qué hacía yo para encajar? Sí, sí, puto juego de mierda. Cubitos. ¿A quién le podría gustar? Yo por las tardes jugando. Nadie sospechará nada. Seguramente los otros también jugaban. Seguro. Si es que era la moda meterse con Minecraft. En verdad, antes, al menos, era un juego a la hostia. Ahora, sí que a mí, personalmente, me cansa a veces. Porque es como, bueno, ¿qué han puesto? Ranas. O sapos. O lo que sea. Vale. Lo que pasa es que o sea, si vos no lo, no sé, si la persona no lo hace divertido, es muy monótono. Sí. Porque te pones a pensar que el juego lo puede terminar en dos horas. El juego lo puedes terminar en media hora. En plan, sin ser un speedrun, en media hora te has matado ya al dragón. O sea, no es un juego que tenga un guau. Solo que no está hecho para ser terminado, digamos. Claro. En plan, de hecho, a la vista está. Cuando haces lo del dragón es cuando puedes pillar las elitras. Claro. Y todavía no mataste al Wither con él. Básicamente. O sea, yo veo este juego más como un... Qué puto susto me ha dado el puto sonido de la cueva. Yo veo este juego muchas veces como un previo a estar hablando con un colega mientras haces cosas. Que es básicamente lo que hago yo siempre. O sea, siempre que entro aquí es porque sé que voy a estar hablando con alguien. Porque no... Tipo... los dos pueblos. Tipo... O tengo que hablar con alguien o no tengo que comunicarme con nadie en absoluto. A mí eso me pasaba antes. Es que a mí eso me pasaba antes. O sea... De hecho, tú que has visto algún vídeo suelto del... Y yo minando. ¿Sabes? De mi pasado oscuro. Ah, pudiste ver el quiebro. De estar jugando... Hay veces que incluso solo... y estar divirtiéndome, ¿sabes? De decir... Tío, me apetece... Yo qué sé. Me apetece irme a... A... A Lend a ver qué coño encuentro. ¿Sabes? o incluso construir. ¿Sabes? En esa época yo construía. De hecho, una de las murallas que se ve en esa serie parte la hice yo con... con mi ex. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque me divertía. Era... Estaba bien. ¿Sabes? Yo te cuento de que caes en mujeres que son constructoras. ¿Verdad? Tienes una... Tienes una debilidad por las Wilder. Por las... Por las... No, por los... Por las dos. ¿Algo que contar? ¿Eh? Uy, loco. No lo he tomado. Ese... Es el momento. ¿Qué me sentó el culo? ¿Eh? No, no. Eh... Ay, chabón, no me está dando la cabeza para copiar lo que... Ah, eso me pasa por hacer todo de un lado y después que te copiar del otro lado y ni me acuerdo lo que hice. Mi día a día. Pero... Mierda. ¿Cómo carajo esto? Ay, pero... Pero es eso. Pues sí. Tengo debilidad, se conoce. Vaya por Dios. Podía pasar. Entonces, a la próxima Wilder que conozca yo por si acaso salgo ocurriendo, ¿no? No vaya a ser. Exactamente. En plan... Me dice, ¡Hola, lobo! ¿Qué tal? Y yo, no, 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 no caeré en esta breva, esta trampa. ¡Jamás! Y saltó por la ventana. Lo primero que tengo que preguntar es... Lo primero que tengo que preguntar es... ¿Te gusta construir? Sí, no, no. En plan... ¿Qué dices? No, primera pregunta. ¿Te gusta Minecraft? Sí, es mi juego favorito. ¿Qué haces en Minecraft? No, de vez en cuando construyo. ¡Mierda! Psiquiatra, sí, escúchame, muy posiblemente vaya necesitando... Hola, ¿qué tal? Psicóloga. Escúchame, que muy posiblemente dentro de un tiempo te visite de nuevo, así. Sí, sí, exactamente, por eso. ¿Sabes? Rollo, bueno. Hora de hacerse de mierda. Pero... Bueno, encontrar a una mujer que no le guste construir es complicado. Estoy parado en una parte de la catedral tipo desde afuera. ¿Sí? Y estoy viviendo solamente una pequeña parte de la catedral de un pedacito. Y parece un edificio gigante y es solamente un pedacito. ¿Qué idea fue esa? O sea, lo perfecto es que yo siempre tengo una broma al respecto, ¿sabes? Que nunca muere, porque claro, yo soy el compañero perfecto para cualquier builder. ¿Sabes? Sí, perfecto. ¿Por qué claro? Y sí, sí, más del 70% de la catedral está hecha en base de la... ¿De la cantera? O sea, el 80% y porque me paraste. Porque me paraste. Porque yo seguía recargando los cofres. igual, yo no sé a ver, creo que lo que yo usé material mío es la entrada y la primera hilera de ventanas para la derecha y para la izquierda. o sea, las ventanas del primer piso. Después, todo el resto en la cantera. Sí, e incluso cosas que... Porque al principio sí que todo lo que no era piedra los estabas poniendo tú hasta que un día me hablaste y me dijiste oye, ¿puedes encontrar un desierto? Y yo, sí. Procedía literalmente exterminar un desierto. O sea, hay un desierto en este... Bueno, en este no, en el otro mapa que ya no existe. Yo tengo guardado un home que es de... Home Arena. Sí, porque creo que tenemos dos desiertos. Uno que encontraste tú y uno que encontré yo. O es el mismo, pero... Es que yo tengo guardado el que vos me encontraste. Ah, vale, 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 vale. Lo que yo busqué en su momento fue el de Terracota. Pero también encontraste vos. Sí. Que también encontraste vos porque yo no lo encontré. Sí, está en una de las esquinas. El que no sé si encontraste... Sí, vos encontraste también el... Ahí donde está el... el 100%. Sí. Porque eso lo había buscado entre los dos, entre los tres, porque... Claro. tampoco trataba de rescatar no sé qué animal. Un... ¿Cómo se llama? Un almita. Sí. Porque el objetivo era buscar el bioma y la loca se puso a hacer. Pero bueno. Pasa que pasa. A ver, yo cuando empezamos a buscarlo tú y yo, sabía que iba a pasar eso. No te ganas ya. Sí, sí. O sea, yo ya contaba con que con que íbamos a buscarlo tú y yo. Ya contabas con que no tenías que contar. Sí, básicamente. Pero porque la... Era muy distraída, ¿sabes? Bueno, sigue siéndolo, seguramente. Y... Había muerto. ¿Eh? Había muerto, la loca. Ya no iré mal. Sí. Ay. Así que era en plan, hazlo tuyo. Eso y qué coño, que yo teniendo el speed por 10, ¿sabes? Porque quieras o no, me recorro este mapa en 5 minutos. Rollo, entero. Pues aquí, por más rápido que vayas, es... El mapa es aleatorio, digamos. Y encontrar un bioma que tiene 50 por 50 bloques nomás, porque es una porquería el bioma ese. Sí, no, no. Pero en el sentido de que me hago el mapa, rollo, llego a un lado, me separo hasta el último chunk que yo veo, que veo el máximo, ¿sabes? y vuelvo a ir al otro lado y así es como lo encontré. O sea, así es como encuentro yo los biomas. Como tardo poquísimo ir en un lado, en un lado, voy recto hacia un lado, me separo, imagínate, 100 bloques, recto a un lado, 100 bloques y así, ¿sabes? En plan, literalmente soy una... como una impresora. Primero escaneo todo.